Música Celebrando un año más 451 años de la fundación Hace un año decíamos el 450 es un punto de partida de 450 años de historia que han amalgamado el ser de los duranguenses pero es ver hacia adelante una historia que sin lugar a dudas es una base firme unos cimientos fuertes para el futuro de todos los duranguenses y en este momento estamos en el 451 visualizando un durango de gran transformación un durango en el que ya se ha comentado después del 450 hoy en el 451 aniversario tenemos un durango con conectividad hace un año no lo teníamos este durango de conectividad es el durango del 451 aniversario del 19 de octubre que el presidente Peña Nieto inaugura esa supercarretera un sueño de todos los duranguenses esta gran obra ha generado que por primera vez en su historia nuestra ciudad sea visitada por el turismo nacional y extranjero y ese es un gran plus pero el gran objetivo además de ser durango un destino turístico es que podamos hacer de durango un destino industrial y esa es la gran visión de este durango que estamos todos construyendo y transformando esta supercarretera que hace posible el eje interoceánico el primero de México uniendo el puerto de Mazatlán del océano pacífico con el puerto de Matamoros con el Atlántico esta es la conectividad en que Durango tiene después de 110 años una nueva estación del ferrocarril la más moderna de México ¡Nos vemos!